Vamos a tocar una nueva Bueno, la hemos tocado como tres veces Pero para los que no la han oído Estoy celebrando Que llevamos 21 años de endolora Miren esta guata Recorriendo Esto costó trabajo Trabajo, cerveza, hijo de puta No aguantamos No aguantamos Y nuestra vida es incendiado Ya veremos Ya veremos Ya caminamos, volveremos Regándonos sin remordimiento Encontramos nuestra vida Envecha botella Se tiene motor y gasolina Y luchamos Y perdimos Y no nos arrepentimos Y volveremos Y volveremos Nuestras cenizas Desde el fuego Y luchamos Y perdimos Y no nos arrepentimos Y volveremos Y volveremos Nuestras cenizas Desde el fuego Que matamos Y nos arrepentimos Que encontramos Y nos arrepentimos Y nos arrepentimos Y nos arrepentimos Y anda De barbado sin temor ni miento Encontramos nuestra vida De me echamos reyes De que debemos doy la solita Pero eso ya van a mi casa Eso ya van a mi casa Alguien me dijo una vez A los 20 años los veré chisqueando Mírame huevo Hace 20 años ensayaban en mi casa Cuando teníamos una baterista Una baterista, Ana ¿No vino Ana? ¿Anita? No vino No tiene casa No tiene casa Conciencia ¿A dónde esperabas que llegaran todos estos progresos? Con una humanidad levantada A pura forma y el hueso Ideales y las promesas En cada época de la historia Se remoronan, me bebo alto Cierrense sin pena ni gloria Los sistemas y los imperios Y los imperios y la potencia No me vinieron Tantos y siempre Para sartén y por la ciencia ¡A dónde esperabas que llegaran todos estos progresos! Con una humanidad levantada A pura forma y el hueso Cada uno que esperabas que llegarán todos estos progresos Con una humanidad levantada A pura forma y el hueso ¡A dónde esperabas que llegarán todos estos progresos! ¡Epa! ¡Eso va lo reee!